El equipo de Montse Tomé controló el partido de principio a fin y venció gracias a los goles de Uyane, Alexia por partida doble, María Méndez, Atenea del Castillo por partida doble y Maite Oroz. El resultado final 1-7. La selección española saltaba Lechigrund Arena con la intención de calcar el partido de ida ante Suiza en el que golearon a su rival por 5-0 y el inicio no pudo ser mejor. España monopolizaba el balón en campo rival y en la primera que tuvo asestó el primer golpe gracias a una jugada que Montse Tomé había ensayado en los días previos con sus jugadoras. Tere Avelleira centraba el segundo palo donde aparecía Uyane, después de un aclarado, para rematar de cabeza la red. Día especial para la Vizcaína, que marcaba el primer gol de su carrera con la selección española. Pero como decía la seleccionadora en la rueda de prensa previa al encuentro, este equipo es ambicioso y no se conformaba con un solo gol que no tardaba en materializarse. Salma encaraba cerca del balcón del área y veía abrirse a Lucía García en la izquierda. La jugadora del Manchester United devolvía rápidamente la pelota a su compañera, que esperaba atrás y arrancaba rápidamente para irse de su par apurando la línea de fondo. Solo quedaba dar el pase de la muerta para que Alexia Putellas anotara placer. España no quitó el pie del acelerador durante la segunda mitad y repetía de córner. Esta vez, el balón teledirigido de Tere Avelleira sobrevolaba la cabeza María Méndez, que atacaba el balón y también se estrenaba como goleadora con el combinado nacional. Pocos minutos más tarde, Alexia transformaba una pena máxima para aumentar la ventaja. Suiza marcaría casi por accidente cuando la recién salida al campo, Pilgrim, controlaba un balón largo y salvaba la salida de misa. Pero España devolvía el golpe al instante con un remate de cabeza de Atenea del Castillo tras un gran pase de Alexia. Todavía habría tiempo de lograr un doblete y de que Maite Oroz anotase otro gol. El encuentro estaba cerrado y la selección de Montse Tomé se adjudicaba su cuarta victoria valiosísima consecutiva en esta UEFA Women's Nations League. ¡Gracias! ¡Gracias!